A todo esto, yo no conozco nada del guión, pero me gustaría saber por ejemplo, ¿cómo empieza? ¿por dónde empieza la película? La película, Alberto, empieza con usted, empieza con usted. Acordate que te había dicho que no me tocaba de usted, ¿no? Lo que pasa es que merezco tanto respeto, Alberto, que te trato, te trato, pero bueno, empieza con vos, empieza con vos la película, empieza con vos cuando salís del hospital en la ciudad de Córdoba, cansado, aburrido, hastiado. Es muy guapo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es un guapo como siempre, es un guapo como siempre, es un guapo como siempre, este, y bueno, y salís, te sacás el guardapolvo, te ponés la campera de cuero, te subís a la Poderosa, y rajás. Saludando a todo el mundo, las chicas, dice muchas cosas, ahí es cuando llegás al garaje de tu casa, te enterás por el pasillo, latillo lateral de la casa, dejás la luz, la luz alumbra el mapa de Sudamérica que está pegado sobre la pared. Ah, entonces te bajás de la moto, mirás el mapa, y bueno, nada, ahí cortes. Muy bien. Concha de tu madre. Ay, Ernestito, tráeme la bombachita yanqui, de Miami, no te das cuenta que nunca te la va a haber puesta, nunca, nunca se la va a sacar tampoco, pajero. Ay, Ernestito, tráeme la bombachita yanqui, de Miami, no te desh swampes de la noche, nada, ahí cortes. Gracias por ver el video.